hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 23 del campeonato itao 2024 coquimbo unidos se enfrentará a la universidad de chile el pirata llega a este partido tras perder un a cero frente a cubreloa y se encuentra en el puesto número 4 de la tabla mientras el romántico viajero vienen de vencer todos a cero a unión española y se ubican líder con 46 puntos en el historial de sus últimos cinco enfrentamientos coquimbo unidos se llevó cuatro victorias y un empate siendo la más reciente una igualdad de uno a uno ojo que para la casa de apuestas el favorito en ganar es la u de chile este juego está programado para el día sábado 31 de agosto a las 3 de la tarde hora local efraín juárez sería nuevo entrenador de atlético nacional la inminente llegada del mexicano ha generado una gran molestia en gran parte de los hinchas del verdolaga debido a que muchos esperaban que llegara un técnico con recorrido experiencia y jerarquía que tomara las riendas del equipo y le sacara lo mejor a la gran plantilla que se conformó algo que no se sabe si efraín pueda seguir por su pronto recorrido como dt ojo que este será su primera experiencia al mando de una plantilla debido a que ha estado como asistente en tres clubes a pesar de los cuestionamientos el periodista julian capera reveló que juárez tendrá un contrato por un año y medio con el conjunto verde cabe resaltar que su última experiencia en un equipo fue en el brujas de bélgica como asistente si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo